Otra más, aunque el tarro ya no dé pa' más Me urge saber quién soy y nadie me la pistas Sonríen si resbalas, lloran si te levantas Poco a poco aprietan el nudo de mi garganta Basta ya, tantas mentiras rayan Por mucho que escupa no me limpio el alma Tengo excusas preparadas pa' seguir siendo un idiota Sé cómo darte pena pa' que me des otra Otra oportunidad en este mundo raro Ya sabes que no carburo, que si empiezo no paro Que no hay nada que tenga claro Solo echaros de menos Si algún día marchamos más temprano de la cuenta Y presenciamos la energía de algún féretro cercano Donde duerme esa persona Que fue todo tu pasado Fue todo tu pasado Yo solo sé decir que estoy cansado Estoy cansado de ver siempre lo mismo De ver sueños delante y que me digan que son espejismos Cansado de tu objeto de angustia De ver que nunca ganas en esta constante lucha Estoy cansado de ver siempre lo mismo De ver sueños delante y que me digan que son espejismos Cansado de tu objeto de angustia, de ver que nunca ganas en esta constante lucha Estoy cansado pero, si te soy sincero, que va eso nunca, me hago un escudo Sabes que te quiero, sufro si te hiero y cuantas vieron en mi rostro un futuro más que negro Tú me aguantas y me soportas, igual que yo soporto al viejo si con líquido se reconforta Y honesto de potra, otros en el potro, me siento solo si no te tengo en el catre Más quisiera yo saber cruzar tormentas, tormentas falsas que mi propia mente inventa Escribo esto y me siento afortunado, menos suerte para otros ni sus padres los escucharon Menos suerte para ti, fuerzas a tu madre Y si todo se derrumba yo estaré pa' levantarte, yo estaré pa' levantarte Y si todo se derrumba te construyo algo más grande Estoy cansado de ver siempre lo mismo, de ver sueños delante y que me digan que son espejismos Cansado de tu objeto de angustia, de ver que nunca ganas en esta constante lucha Estoy cansado de ver siempre lo mismo, de ver sueños delante y que me digan que son espejismos Cansado de tu objeto de angustia, de ver que nunca ganas en esta constante lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!